Pues yo creo que es la 4T en su peor versión. En su versión más dura está mostrando lo que nos espera en los próximos seis años a todos los sectores. Tanto a partidos políticos, como medios de comunicación y a quien sea. Nosotros inculnamos la sobre representación con las mismas fórmulas que tiene la autoridad para asignar cada uno de los diputados. Y nos tocaba uno más, no uno menos. Y además pasaron la tabla rasa incluso con sus aliados. O sea, creo que es una equivocación incluso para ellos estratégica. Mostrar de manera tan ruda, tan evidente, la forma de gobierno que van a adoptar en este sexenio. ¿El tribunal está sometido a morelos? Yo creo que está sometido a muchas presiones por parte del Estado. Por eso es que nosotros desde luego vamos a impugnar esta decisión en la sala regional. Porque hemos visto que en otros casos nacionales se han conducido con mayor apego a la ley. Entonces esa es todavía la esperanza que nosotros tenemos. Vamos a llevarnos el caso a la sala regional definitivamente. ¿Cuándo sería más o menos? Porque ya es más o menos en 15 días empezó la nueva legislatura. No, ya de inmediato. O sea, estas cosas las tienen que dejar. Tal y como yo lo vaticiné en ruedas de medios en las que ustedes estuvieron presentes, están dejando correr los tiempos hasta el último día para que no nos dé tiempo. Pero pues a la carrera, pero lo vamos a hacer. ¿Y qué tonta confianza hay en estos tribunales federales cuando vemos casos como el de Alcaldía Cautemo? Pues un poco más. Sí, efectivamente. Eso también es un golpe duro, que evidencia todas las cosas que les estaba yo diciendo. Y pues esa es la ruta jurídica y la tenemos que mover.